¡Negro, negro arriba! ¡Listo! ¡Juego! ¡Lateral, negro! Bienvenido a mi casa. ¿Qué haces a mi casa a vos? ¡Tu nancy! ¡Luego! 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 ¡Luego, luce! ¡Luego! Acá las cosas van a lo enviar ¿Para bien o para mal? Para bien Acá lo quiero obtener ¡Juego! ¡Juego! ¡No es la escatona de la casa! ¡Hola! ¡Labáte la casa! ¡Pagale la luego! ¡Pagale el internet! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, favouritees! ¡Gracias! 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 ¡Box! ¡Feldo! ¡Gracias! Guarda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ motif! Vos le tenés que decir eso a ellos. No, el poquito de mamá. ¿Sabes que usted es peta de milanesa era? ¿Y deja de pedir? Está jugando, lo va a querer aumentar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a todos! ¡Jueve! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Gracias! 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 Elüraro! ¡Gracias! ¡Geoff! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Siven la pilota! ¡Siven la pilota! ¡No sé esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, puedes! ¡Gracias! Dale, 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 conmigo, dale, dale. ¡Tacho! ¡Tacho! ¡Ya está, ya cobró, ya cobró! ¡Dale! ¡Llegame, dale! ¡Llegame, dale! ¡Ya está ahí, cerrado! ¡Llegame, leen! ¡Llegame, leen! ¡Llegame, leen! ¡Llegame! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahora intentan jugar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Estamos ahí! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡¡Vamos! ¡Bien! Miren las posiciones, buen ordenado Buen ordenado ahora Parado, parado, parado ¡Ey! 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 ¡Sí, Lugui! ¡Sí, David! ¡Éy! ¡Ey! Son todos para afuera por donde eran no. No podemos salir de c wantos. ¡Listos para afuera! ¡Listos para afuera! ¡Listos para afuera! ¡Gracias! 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 ¡Chiquito! ¡Chiquito! Seguimos. Dale, arquero. Ya le saqué 10. ¿La otra final la haces vos? Sí. Ahí se empareja. ¡La mierda! ¡Juego! 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 Vibre. ¿Estás? Vibre. No, no, el viejo. No, 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 el viejo. No, 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 el viejo. 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 No, 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 el viejo. No, no, el viejo. No, no, el viejo. No, no, el viejo. 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 No, el viejo.